hola hola mis amigos de youtube bienvenidos a mi canal yo soy angélica ribera del canal con sophie aquí en este canal trabajamos diversas cosas pero hoy vamos a trabajar pintura en tela entonces le tengo un proyecto muy hermoso y es que voy a personalizar este este delantal este delantal que voy a coger para mí mi pintura en tela entonces voy a escribirle mi nombre voy a darle una base primero una base blanco podemos personalizar lo que nosotros queramos chaquetas pantalones bolsos lo que nosotros queramos le hacemos el diseño que escojamos yo aquí escogí mi nombre porque pues para destacar pero podemos hacer lo que queramos flores mariposas lo que queramos hacer lo que lo que pasa es que cuando uno pinta y en algo en algunas ocasiones se le mancha uno la ropa entonces es mejor tener un delantal entonces yo por eso quise hacer entonces lo primero que hay que hacer es escoger la la prenda lo que vayamos a hacer el proyecto que vayamos a hacer luego el diseño que le vamos a hacer a la a la pieza luego vamos a asignar vamos a asignar con lápiz acá tengo unos diseños también que voy a hacer otros diseños entonces si escoger el diseño que queremos hacer luego lo pasamos a la tela siempre les recomiendo que tengan un lugarcito en su casa en su jardín donde donde quieran trabajar para esto para este trabajo un lugar específico donde se sientan tranquilos donde nadie los moleste también hay hombres que les gusta la pintura no solo nosotros las mujeres hay hombres también que les gusta pintar en tela entonces miren ya se está viendo angélica mi hermoso nombre yo vivo muy feliz con mi nombre es muy bonito tengo una pintica acá vamos a quitársela esto es una base cita que estoy dando porque creo que lo voy a pintar de verde de los toquecitos de roja no sé estoy pensando ustedes que me dicen como quedará mejor un toque de rojo o el suelo verde yo ya lo veo bonito yo ya lo veo yo ya lo veo bueno yo ya lo veo como les parece está gustando lo veo que y lo dejo hasta ahí con la K así me gusta Angélica así listo bueno ahora vamos a delinear con el color verde que lo tengo acá este es un verde muy viejito era de pintura antela de estellos una pintura muy 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 vieja pero pues ese color me gusta voy a utilizar este, este es nuevo me encanta me encanta como les parece les gusta escríbanme en sus comentarios cuáles son sus nombres cómo les gustaría personalizar alguna prenda un delantal o alguna chaqueta alguna camisa una blusa verán cómo es tan fácil para los los chicos cuando están jugando los equipos de fútbol o algo quieran colocarle el nombre ahí tiene una forma muy fácil para hacerlo hermosa me gusta el color queda más bonito cuando uno le da una base blanca pero igual pueden pintarlo también sin base como quiera a mí me gusta aplicarle la base blanca me falta tal vez yo debo preparar otros colores pero también me gustan los colores ácidos y en esta gama de colores de de pintura en tela no vienen esos colores ácidos vienen en los ácidos y florescentes vienen en los acrílicos de acrílicos si tengo porque el otro día en mi casita desde cero hice un mural y ese mural si conseguí las las pinturas de las pinturas de que los florescentes compré fucsia compré verde entonces en eso si viene pero en pintura en tela es bastante complicado como les parece el trabajo les gusta a mí me encanta me encanta me encanta me distraigo me hace muy fiel es pintar me da mucha alegría el pintar hermoso creo que en estos días voy a estar pintando unas mariposas aquí ya tengo el diseño de las mariposas este es el pincel ideal para delinear este es el pincel que utilizamos para delinear bueno así ya va quedando mi trabajo les gustó si les gusta suscríbanse a mi canal denle like en la campanita para ver más videos aquí estoy trabajando para que ustedes cada día aprendan más de pintura en tela hasta pronto amigos de la campanita